Lupe Núñez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, o en la provincia de Duarte, aseguró que en compañía de la gobernadora Miledis Núñez, busca la solución de la carretera que comunica a los municipios Pimentel y Las Guaranas. Esa carretera se reinició, luego se detuvo de nuevo. La gobernadora y todos nosotros estamos encaminando esfuerzos para que reinicie nueva vez. Entonces, tenemos la ventaja que tenemos un funcionario que es parte integral de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, como es el caso del ingeniero Chemene Mateo. Entonces, aquí están representantes de las comunidades de Pimentel, de Los Limones, de Caobete, y lo que estamos es dándole seguimiento para, como le decíamos, tratar de que reinicie una obra que es puntual, que constituye el cordón umbilical entre los municipios de Pimentel y Las Guaranas. Además, es una válvula de escape cuando hay congestionamiento. Por ejemplo, el domingo, que hubo un buen tapón ahí en el cruce de Las Guaranas, en la bomba nativa, muchos nos debíamos por ahí y por esa calle, por ese camino, porque llegamos a Pimentel y logramos avanzar. NTN, Robinson Polanco.